¿Qué es el centro de la calidad de la educación? Efectivamente, los profesores tienen que ser el centro de la calidad de la educación. Hemos invertido como país mucho en ladrillos, en más escuelas, en mejores escuelas, pero no hemos invertido en nuestros profesores, en la dignidad de ellos en que tengan los sueldos que corresponden. Yo no validé a Eduardo Frei, ni voy a validar a Eduardo Frei. Nosotros como ecologistas, nosotros como Partido Verde, estuvimos siempre en contra de muchas acciones de ese gobierno, particularmente la privatización del agua. Nosotros como gobierno vamos a devolverle el agua a la ciudadanía. Yo no estoy de acuerdo y no voy a estar nunca con la violencia. Yo la vivo a diario, pero no pretendan que yo empiece a culpar a mi mismo pueblo que solo lucha y se tiene que encapuchar para que estas medidas represivas no los tengan encarcelados con montaje. No conozco a ningún candidato a la concertación, a ninguno, a ninguno. Ni a Bachelet le he escuchado una sola vez orgullosa a la leje. Nadie la defiende. No conozco a Belín Matei, no le he escuchado nunca una frase diciendo que la leje fue una gran ley. Todo el mundo avergonzado a la leje, yo por lo menos voté contra, y eso también me permite mirar al ojo a los chilenos. Más de 600.000 estudiantes que van a llegar a niveles de 5.000, 6.000 millones de dólares en deuda, que es impagable. Esas deudas es también prioritaria pagarlas y asumirlas por parte del Estado, porque simplemente es impagable. En mi gobierno no vamos a privatizar CODELCO, por el contrario, la vamos a capitalizar para que pueda desarrollar los proyectos estratégicos que tiene, para que pueda mejorar su productividad y para que pueda, además, tener mejores condiciones de competencia internacional. En un gobierno mío, temas como el matrimonio valutario van a tener una tramitación de 16 trámites que yo garantizo que las urgencias las vamos a manejar para que se despachen dentro del periodo presidencial mío y no se dejen posteriormente a otra etapa. Carabinero ha dejado de actuar por presencia, como actuaba antes, donde uno veía que un carabinero llegaba en medio de una riña y se llevaba a todos sin que nada pasara y hoy día lo más probable es que termine como parte de la riña. Tenemos que recuperar el respeto. Eso lo van a decir los tribunales del trabajo. Ellos tienen que decir cuánto hay que pagar y lo tienen que pagar o mi hermano o bien el Club de la República. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!